Son las mañaditas que cantaba el rey Gavis Hoy por sedia de las madres te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los maridos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarse Día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautista cantaron los ruiz de luz Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana y rejiga, amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana y rejiga, amaneció La luz del día nos dio ¿Ajá? ¿Está bien la bomba? Ya, ¿está bien la bomba? Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta en hoyones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta en hoyones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta en hoyones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De tu casa, la tierra, la cielito lindo, no hay más que un paso. Ay, 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 canta en hoyones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, canta en hoyones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta en hoyones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay